No temas, no insistiré Ya que me quieras Voy a tratar de olvidarte Aunque lo dudo, lo sé Tendraste sin previo aviso A mi vida en un instante Y de ti fui enamorarme Y no sé ni cómo fue Hoy solamente en ti pienso Y sufro tanto no verte Te tengo en mi pensamiento Y no te puedo apartar Yo tendré que resignarme Y olvidarte para siempre Ya que nunca serás mía Me lo insinuaste una vez Ya no voy a molestarte Me alejo con mi gran pena Deseo que seas muy dichosa Por lo mucho que te amé Hoy solamente en ti pienso Y sufro tanto no verte Te tengo en mi pensamiento Y no te puedo apartar Yo tendré que resignarme Y olvidarte para siempre Ya que nunca serás mía Me lo insinuaste una vez Ya no voy a molestarte Me alejo con mi gran pena Deseo que seas muy dichosa Por lo mucho que te amé Me alejo con mi gran pena